Necesito la colaboración. Lo primero es buenos días. La idea es decir que viene muy pronto oye, no sé qué hay animales Entonces haremos una emboscadilla Tú tienes que estar al lado porque la careta es importante Yo estoy en el aire por todo el ruido de esto Cuando yo suave a esto Un jardín Un jardín Hemos dejado el puñal Eso pasa con el puñal ensangrentado Eso lo están megollando Es el de depredador Cuando se equivoca Entonces vosotros Creo que esto no sé nada más Yo hago el gancho, vosotros colaboráis Pero avisa cuando Di una palabra Y nosotros ¿Lo vamos a hacer bien? ¿O vas a disimular poco como la Terminator 2? ¡Que nos vienen por detrás! ¡Pa, pa, pa! Esto Eso sabés que no hace la manera ¡Charlis! Cuando digas charlis Ya estaremos todos atentos Hay que correr o salir corriendo Pues hombre Alguien tiene que mover las matojos Él tiene que estar al lado del plano Y yo chilla Un día buscaremos un sitio Pero avísame para enfocarlo Vale Bueno, venga, vamos tirando para allá Eh, una cosa Tomad precauciones hoy si vais por el bosque Que me parece que había Sí, esos bichos No sé, como se llaman esos tíos Que tienen pelo y son de cuatro patas ¿Perros? No hombre, perros no No me jodas que chihuacas existen Esos, esos que tienen... ¿Jabalines? Sí, encontramos una calavera ahí Sí, sí, ¿te acuerdas? No, mi jefe es cazador Y están teniendo problemas con esto que hay allí Hay un par No sé si es detrás de la de esto O por aquí, pero... Bueno, pero ahí en la zona donde jugaremos no hay problema ¿Vale? Jugamos un poquito por el bosque ¡Horre! ¡Horre! ¡Escawan la puta! ¡Carli, cuidado! ¡INTU ¡HORRE! ¡Me cago en la puta, lore! ¡COÑOO! ¡HORRE! ¡CONUMEN сказать! ¡Jáltamé! 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 Corre! 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 Salí! Salíte al bosque! Vamos! Salíte al bosque! Que viene un cabalín! Joshua! Joshua! Corre! Ay, ay, ay! ¡Va por mí! Ay! Hostia, no es como corres, tío! Lo tiras todo! Pero si no se, o sea, no se ni a cuanto estamos, pero ha sido coges el anillo para aquí y al instante es! O sea, no se como ha ocurrido, tío! He arrancado todas las ramas, ha hecho un pasillo en el bosque, tío! Pocas hontas! Hostia, tío! Menos mal, tío! Ay, que me duele! He arrancado todo el bosque, tío! Ay, pero era grande, tío! Con unos colmillos! Sí, mira! Venga, ahora vamos a jugar en serio! Adiós! Ya está, eh! Puedes irte a casa! Hijo de puta! Es la iniciación del ser! Que sepas que el que falla es como buen tío, tiene muy récord! Sete! Eh! Que en el avión habla paracaídas, no? Hay una muesca aquí! La tengo jurada con gordo! Que se quema el avión! Salta, salta! Y el paracaídas! Fua! Hostia, tío! Pero estás en forma, eh! En un momento de crisis! Hostia, men! Ya que yo arranco rama! Pero lo tuyo... Pues si es que no ha tardado ni dos segundos, macho! Eh! Gracias, Shaq! Sou tots mol macus!